Los ganadores del Premio Nobel de la Paz piden crear un Estado palestino. Son estos representantes ya premiados hoy del Cuarteto del Diálogo Nacional Tunesino y ellos son los que acaban de recibir esta mañana el Premio Nobel de la Paz. Pidieron la creación, como se lo decía, de un Estado palestino, pero una manera, según ellos, pues de luchar en contra del terrorismo. Pues ya tenemos Premio Nobel de la Paz. Es este cuarteto que recibió la prestigiosa recompensa por haber contribuido, sobre todo, a salvar una muy frágil democratización de Túnez desde 2013, cuando organizaron un diálogo muy difícil, muy largo, un diálogo nacional entre los islamistas del partido Enada y también los opositores. La premiación de estos galardonados va a suceder en el palmarés del Premio al Indio Kailash y también la pakistaní Malala Yousafzai, que son distinguidos del año pasado por su lucha también por los derechos de los niños. Así, le doy la bienvenida a este espacio de Excelsior Informa de las 12.30. Bienvenido. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!